Llegará la historia de una mujer de la vida Que dejó a los niños abandonados Por culpa de un hombre que ella quería Pero la vida cambió, los niños fueron grandes Y le dieron del ajo, que dolor, que dolor, que dolor Hombre que arrestes, tú que vives la vida inmoralmente Ya la escondía de la gente, tú tomas tu medicina Aprovecha de tu llanto y seca con tu pañuelo Cuando lo tengamos ahora, balón tu pensamiento Y piensa por que has llorado Y son lágrimas del cielo perdonando tus pecados Te llevaré consuelo porque el Dios ha colgado El Dios ha colgado CC por Antarctica Films Argentina